Buenas tardes. Compañeras, compañeros, vamos a dar inicio a nuestro... Yo creo que la presidencia son tres años, no es un sexenio, no es una libertad, no es una libertad, no es una libertad, no es una libertad, no se vale que jueguen con la dignidad de los nakuauquenses, nosotros tenemos derecho, y como derecho que tenemos, tenemos para alzar la voz, que no nos vengan a decir que no podemos hablar, porque somos de derechos, una mujer que nunca se presenta en la comunidad, que no ayuda, que ahorita está ayudando porque la quiere volver a ganar la elección, pero no se va de lugar para nosotros. ¿Qué es la policía? ¿El es el papá? ¿Qué es la policía? 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 ¡Qué es la policía! ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía, por pingüí, por pingü 손답te? ¿Qué es la policía? ¿Y qué es ese policía? ¡El otro grupo impulsó la candidatura! ¿Qué es la policía, por pingüina, por présentese, polqué? ¿Nos vengan a engañar- ¡Tro, pero decir que ¡Muchas gracias!